Música Mi papá cuando éramos chiquitos, pues él siempre mantenía tocando y él nos ponía a mí o a mi hermano a tocar ahí en la marimba. Y desde ahí despertó el amor por la música, luego se fue. Yo lo animé y me arrepiento de eso. Mi guapi es, mi guapi es. Llegué a Nueva York. Mi guapi es. Yo vengo de guapi. Mi guapi es. Llegué a Nueva York. Mi guapi es. Trayendo este mundo. Mi guapi es. Mi lindo folclor. Mi guapi es. Trayendo este mundo. Mi guapi es. Mi lindo folclor. La música de Guapi Reposa parte sobre los hombros de Diego Obregón como un embajador Con ella me voy a ganar la comida con la música Pa'lante El tiempo se ha congelado para él Estar acá a esta distancia es como asegurando un mejor futuro para ellos La música es para guerreros entonces día tras día levantándose por ese sueño La vida está llena de sacrificios y este es uno de esos Sí, él no debió nunca sufrir acá Yo vengo de Guapi Llegué a Nueva York Yo vengo de Guapi Llegué a Nueva York Trayendo este mundo Caramba Viviendo por cloro Trayendo este mundo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo